¡Es impresionante! No se les hace así, como la boca como... Como seca. Como sequita, como una setzita. Está haciendo setzita. Hoy en Está Haciendo Hambrecita. Vámonos con nuestro querido Siotaro Gourmet, que hoy, para esta setzita, nos trae la receta. Está haciendo como hambrecita. ¡Buenos días, familia! ¡Qué bueno estar con ustedes en este inicio de semana maravilloso! Hoy les traemos una receta deliciosa, refrescante, como ya lo decían nuestros amigos presentadores, para los días calurosos en Medellín. Resulta que hemos descubierto que la sandía está en cosecha. Entonces, corra, corra rapidísimo a donde su amigo tendero y consiga sandía para que hagamos esta deliciosa soda saborizada. Los ingredientes son muy sencillos, económicos, los podemos encontrar fácilmente. Por supuesto, la sandía. Vamos a tener hojitas de menta. Vamos a tener limón, para darle ese toque cítrico rico. Azúcar, le aconsejo que utilice la morena. Y nuestra soda. La preparación es básica, como ya les había dicho, en un mix, en una licuadora, o incluso con una cuchara y un tenedor lo puede ir macerando. Colocamos la sandía. Vamos a macerar o a hacer que quede como el líquido. De esta manera, entonces, nos va a quedar este resultado, que ya lo trajimos listos por el tema de tiempo en televisión. Usted lo va a combinar, entonces, con la soda, que va a tener muy helada para que sea refrescante esta preparación. Le va a colocar, entonces, también azúcar, a su gusto. Nosotros lo estamos haciendo de una manera no muy dulce. El limón infaltable. Gajitos que usted puede ir colocando dentro de la preparación. Es importante que al partirlo, no lo haga muy al fondo para que la parte blanca del limón no amargue esta rica soda. Ya, por último, colocamos las hojitas de menta. Esto lo llevamos a la nevera o le colocamos hielo delicioso y servimos en un vasito bien coquetón para que usted disfrute en familia esta rica y deliciosa preparación. Para estos calores de Medellín está magnífica. Los esperamos, entonces, en nuestras redes sociales arroba, ciudadero, guión, bajo, gourmet para que encuentre esta y otras muchas más preparaciones que en el transcurso de la semana vamos a ir colgando para que celebremos el próximo domingo con un menú delicioso para mamá. Hasta pronto. Estamos en Buenos Días, familia. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.